Esta es una cosa que me pasó hace un año. Mi padre vive en una antigua casa en Vermont que tiene un billón de habitaciones porque los dueños originales allá por el 1800 tenían un billón de hijos. Nunca vivía ahí antes, había crecido en el oeste. Me quedo con él un verano durante las vacaciones. Me ofrecen quedarme en una habitación normal o el ático. Veo el ático mientras me enseña la casa. Da puto miedo, hay una cama de hierro junto a una ventana y una puerta tamaño niño incrustada en la pared. Asumo que si me duermo ahí voy a despertar en plena noche escuchando ruidos extraños y la puerta abriéndose. No estoy metido en esas mierdas de Coraline. Menciono constantemente el cuarto del ático a mi madre, a mi tío, y mis amigos cuando los llamo porque la encuentro cómicamente macabro. Hago varios trabajos de mantenimiento en la casa para mi padre, incluyendo poner aislante en el ático, así que paso junto a la puerta pequeña varias veces. Cuando el verano termina vuelvo a la escuela. Nada extraño pasó con la puerta cuando viví allí, más allá de que una puerta tamaño niño en un ático sea inherentemente rara, pero la historia no termina aquí. Tres años más tarde. Mi padre nos invita a mi novia y a mí a su casa. Le conté varias veces sobre el cuarto extraño del ático a ella. No quiero tener nada que ver con fantasmas o cosas así, pero como mi novia nunca tuvo una experiencia paranormal y quiere tenerla, me suplica que durmamos en el cuarto raro del ático. Realmente no quiero, pero como la amo me comprometo a pasar una noche en el ático. Le pregunto a mi padre si podemos dormir ahí y me dice que seguro. Cuando llegamos a Vermont la primera noche la pasamos en un cuarto normal. Mi novia pregunta si podemos pasarnos por el ático a mirar. Por supuesto. Tomo una linterna, pues no hay luz en el ático, y nos adentramos para ver el cuarto. Miro por todo el ático. No hay ni cama ni puerta pequeña. Asumo que estoy careciendo de recuerdos espaciales del ático y le prometo que volveremos a revisar cuando haya luz natural. Al día siguiente volvemos a subir. Sigue sin haber nada. Mi novia está bastante decepcionada y cree que le estoy jugando una broma. Le pregunto a mi padre acerca del antiguo cuarto del ático y la puerta tamaño niño que había en él. Me mira algo confundido. Sí, Anon, la verdad no tenía idea de a qué te referías cuando mencionaste eso. Solo bromeé con que podías dormir en el ático porque de niño dormiste en el sótano. ¿Qué? Me informa que nunca hubo una cama de hierro forjado en el ático. Tampoco hubo una puerta tamaño niño en el ático en ningún momento. Vuelvo al ático para revisar el cuarto que recuerdo como el dormitorio. Me doy cuenta de que si la puerta estuviese donde la recuerdo, daría directamente al exterior, dando a ningún lugar. Llegados a este punto asumo que simplemente tuve una alucinación muy vívida en ese entonces y me disculpo a mi muy decepcionada novia. Aunque algo todavía no me encaja. Llamo a mi madre y a todos los que les conté, y les pregunto si recuerdan algo sobre la puerta en el ático de la casa de mi padre. Todos dicen que sí, e incluso especifican preguntando si me refiero a la puerta extraña tamaño niño. Ahora estoy cagado. Me pasé horas y horas trabajando en el ático ese verano y pasé por enfrente de esa puerta decenas de veces. Si la cama o la puerta pequeña hubiesen desaparecido lo habría notado. O bien tuve una alucinación persistente en ese dormitorio por todo el verano, o fui testigo de una cama y una puerta fantasmas que desaparecieron. Estoy agradecido de no haber dormido ahí ese primer verano. Normalmente no posteo aquí excepto para burlarme de la gente o bumpear hilos interesantes, pero ayer me pasó algo interesante y quería hablar sobre ello. Siendo yo, viviendo en un pueblo cerca de Chicago. No un completo nindi. Trabajo de técnico de redes mientras estudio en la universidad local. Mi madre trabaja para una pequeña compañía de telefonía e internet como secretaria. Pequeña en el sentido de que son como cuatro personas. Conozco al dueño bastante bien, me suele contactar seguido para hacer trabajos. Buen tipo. Recibo una llamada el martes. Se están mudando a una oficina cercana y necesitan ayuda para mover y organizar algo de equipo en una unidad de un depósito hasta mañana. Me van a pagar y no tengo nada mejor que hacer así que acepto. Al día siguiente. Está lloviendo. Recibo una llamada de mi jefe sugiriendo que espere hasta que la lluvia se detenga para que las cajas no se mojen. Espero un rato. La lluvia para un poco. Salgo. Al llegar empiezo a cargar cajas en la camioneta de mi madre ya que es más grande que mi auto. Las llevo hasta el depósito y las organizo bien. El complejo de almacenamiento está entre una autopista y aproximadamente un acre de área boscosa. Trabajé en la UPS por dos años así que esto no es nada. En un par de vueltas logro que la unidad luzca organizada. A mitad de mi tercer trayecto entre la camioneta y el depósito, la lluvia empieza a caer con fuerza. Ya había estado lloviendo todo el día y en mi casa se estaba inundando todo, pero esta lluvia era realmente pesada. No puedo mover las cajas hasta el depósito bajo estas condiciones así que me relajo dentro de la unidad, pongo algo de ellas y saco la matgub de otro cliente para ponerme a trabajar en ella. Trabajé por cerca de dos horas en lo que esperaba que la lluvia parase. Solo empeora. No hace tanto frío y apenas son las 3 de la tarde, así que estoy bien. Terminé con la matgub hace bastante, así que ahora solo me estoy relajando. Entonces empiezo a oír golpes cerca. Suena como algo chocando contra metal. ¿Quizás hubo un accidente en la ruta? No. Viene de la otra dirección. No tengo ganas de salir y mojarme. Probablemente a algún idiota se le cayó algo. Esto es una zona pública como a 200 metros de una carretera concurrida. Sí, está lloviendo, pero todavía este día y he visto a otras personas por aquí, así que cero miedo. Sigo trabajando. Sigo oyendo varios sonidos extraños. Pienso que me voy a sentir como una perra si mañana me entero de que alguien estaba lastimado aquí fuera y no me molesté en revisar, por lo que finalmente salgo a ver qué pasa. La lluvia amainó un poco, pero sigue cayendo suavemente. Saco la cabeza, miro por la esquina buscando el origen del ruido. Noto un agujero gigante en el vallado que da a la arboleda. Veo algo blanco moviéndose cerca de los contenedores de basura junto a la valla. Debería estar llevando lentes, pero los perdí hace un mes y no me compré unos nuevos porque soy pobre. Entrecierro los ojos para ver mejor. Por menos de un segundo pensé, ¿acaso hay una bolsa de basura enorme bajo el contenedor? No era una bolsa de basura. Las bolsas de basura no tienen brazos. Tampoco deberían emitir chasquidos. Seré claro. He leído muchos relatos de skinwalkers y cosas en los bosques y me conozco todos los tropos y clichés. Esto no tuvo nada de eso. Fue a plena luz del día, no estaba ni en un bosque profundo ni en una casa abandonada, una granja o un túnel antiguo. Estoy en mitad de un pueblecito y puedo oír el tráfico en la carretera a 90 metros. No olí sangre podrida ni dejé de oír el viento. Tampoco sentí un sentimiento de pavor o nervios. Simplemente no era un ambiente para que algo aterrador sucediera. Sigo sin estar convencido de que haya algún peligro. Solo estoy confundido. Intento acercarme para echarle un mejor vistazo. Debo estar a unos 45 metros de esa cosa. Puedo ver lo que parece un gran colgajo de piel ahí abajo, pero también tiene unos pinches gigantescos saliendo de debajo del contenedor. Sigo oyendo chasquidos. ¿Hola? ¿Quién está ahí? Inmediatamente me arrepiento de haber gritado. ¿Por qué lo hice? Esta es la clase de cosa por la que me enojo con los protagonistas de otros grintex. Esa bolsa de basura gigante debió oírme. Algo grande comenzó a estrujarse por debajo del contenedor de basura. Es un montón de piel con trozos picudos, debe tener al menos 4 metros. Cuando se para, por decirlo de alguna forma, es más alto que yo, por lo menos 2 metros. Luce como si tomaras el cuerpo de una araña, lo dieses vuelta, lo tornases pálido y le añadieses muchos apéndices picudos. Tiene un cuerpo angular y picudo, como un cangrejo de río o una araña, pero muy carnosa en lugar de dura a excepción de las puntas y los brazos o piernas. El semblante es suave y plano a excepción de dos aberturas a cada lado de la cabeza y una recesión en la parte baja, llena de pequeñas cosas en movimiento. No pude verlo bien. Lucían como la boca de un cangrejo de río. Incluso desde donde estoy puedo ver que su cuerpo está cubierto por un montón de raspaduras y heridas. La criatura evidentemente no está feliz. No parece que le moleste la lluvia, pero cada vez que cae un trueno se estremece fuertemente. Además, parece estar expulsando un torrente constante de agua por su boca. Puedo oír unos putos chasquidos más fuertes. No como los de un delfino o un murciélago. Sonaba más como una máquina de escribir o alguien encendiendo un mechero. Empiezo a ponerme nervioso. Esto no es posible. Vivo en una ciudad de tamaño decente. No hay bosques, pantanos o desiertos donde esta mierda se pueda esconder. El pseudo bosque que hay cerca debe medir apenas un acre. Podrías ver a través de él por completo, de no ser por el pequeño monte en el medio. A esa cosa no parece importarle lo posible de su existencia. Se mueve hacia mí. Por suerte no parece muy rápida. Pienso rápido. No sé qué es esto, no tengo armas y mi auto está a más de 30 metros girando por la esquina. No sé qué tan rápida o peligrosa pueda ser esta cosa. Lentamente empiezo a ir hacia atrás. Demasiado asustado como para sacarle los ojos de encima. Grito progresivamente más alto esperando que alguien me ayude. ¿Hay alguien ahí? Quien sea, ayuda. Empieza a moverse más rápido, chasqueando más fuerte. Se movía como una especie de cangrejo con sus, creo, seis piernas en la parte inferior de su cuerpo, mientras alzaba los dos apéndices como brazos como si fuesen garras. Intento moverme más rápido para huir, pero todavía estoy demasiado asustado como para darme la vuelta y correr. Termino por correr dando pasos hacia atrás de manera incómoda hasta chocar con un poste y joderme la espalda. Se mueve muy rápido ahora. Está a unos seis metros de mí. Absolutamente cagado, intento agarrar un pedazo de asfalto suelto, preparando para intentar romperle la cabeza con todas mis fuerzas. Repentinamente un camión enorme hace sonar su bocina ruidosamente desde la ruta. La cosa se estremece. Tomo la oportunidad para huir. Mientras corro le tiro con la roca que tenía, pero fallo. Eventualmente llego a la unidad de almacenes donde había aparcado mi auto. Entro, prendo el motor y me voy a la mierda. Tengo que huir del complejo, no hay tiempo para códigos por lo que hago la cosa más estúpida posible. Salgo de mi coche, escalo la valla y atravieso corriendo la carretera en dirección a un cementerio. Aquí es donde casi toda la emoción del relato muere. En lugar de volverse en otra experiencia paranormal, el cementerio estuvo tranquilo. Corrí hasta una iglesia cercana y pedí en la oficina de la parroquia si no me dejaban utilizar el teléfono y llamé a la policía. Obviamente no les dije que había visto a un monstruo arácnido recargado de piel, pero sentí que alguien con armas debía dirigirse allí cuanto antes. Les dije que había visto a un hombre sospechoso con una pistola en los almacenes del centro. Esperé en la capilla a que alguien llegase. El policía me hizo un par de preguntas, a las que di respuestas vagas. Aparentemente los policías no encontraron nada en el área. Había otro tipo en el área de almacenes que me había escuchado gritar, pero no había logrado alcanzarme antes de que saliera huyendo. Creo que debería mencionar que hoy volví. No llovió, salió el sol y está todo bien, pero incluso después de reportar a la policía que había un vagabundo peligroso con un arma en el área, mi madre insistió en que terminase el trabajo. Si no lo hacía yo iba a hacerlo ella, y no la voy a dejar morir a manos de una máquina de escribir arácnida cuorosa, así que le dije que lo haría. Ya terminé, no hubo ningún evento especial. Había un policía allí manteniendo vigilancia el cual dio un salto cuando le saludé. Dijo que nada parecía ir mal. Tomé un par de fotografías para ustedes e irme a la mierda. Y no, no volveré allí para investigar, no soy retrasado. Blanco. Sin ojos. Ecolocalización. No le gustan los sonidos fuertes. Ah non, eso es un puto monstruo de las cavernas. ¿Dónde en el mapa que dibujaste olvidaste incluir la entrada a la caverna del infierno? No hay cuevas por aquí. Bueno, digo que no hay, pero cuando tenía unos 5 años era amigo de un chico más mayor llamado Ioi que solía mencionar una cueva en algún lugar cercano. Siempre pensé que se inventaba esas mierdas porque fue la misma persona que se subió a un árbol de mi patio trasero para intentar convencerme de que tenía un árbol mágico que hablaba. Le preguntaré por detalles acerca de esa cueva, pero hace unos 15 años tuvo problemas con las drogas y unos meses después de irrumpir en nuestro garaje para robar las herramientas de mi padre él y su familia se mudaron. Hora de las teorías. Vive en una cueva cercana al acre de bosque que hay allí. Es claramente flexible a pesar de medir sobre los 2 metros, pues es capaz de apretarse en el espacio entre el suelo y un contenedor de basura, el cual es de apenas unos centímetros. Debido a esto, es posible que la entrada a su caverna sea de apenas unos centímetros de grosor. Lo suficientemente pequeña como para que la gente la ignore. Nunca sale porque está claramente adaptado a la vida subterránea, ya que si soliese salir la gente, ya lo habría visto y reportado tomando en cuenta lo pequeña que es el área. Durante las tormentas su caverna se inunda, por lo que se ve forzado a escapar, de ahí salieron sus heridas probablemente. Una vez llegó a la superficie e intentó esconderse debajo de algo, de ahí el contenedor de basura. Como utiliza ecolocalización no podía detectar bien ningún sonido debido a la lluvia, por eso no te hizo caso hasta que le gritaste. Como gritabas por auxilios o solo lo ayudaba a localizarte con más precisión, y de ahí que cada vez se moviera más rápido. Tras que el camión lo aturdiera y corrieses, probablemente regresó asustado al bosque. Como no lo encontraron ahí si revisaron el área no lo entiendo, pero si dejó de llover es posible que el nivel de agua en su caverna haya bajado y ahora continúe escondido allí. El enano violador está todavía en mis paredes. Escucho bamboleos en la noche. Vacío el cargador de mi calibre 357 en la pared. Silencio absoluto. Hasta que oigo su risa. Me enojo. Disparo más veces contra la pared. Oigo un chillido seguido por un quejido. Lo oigo correr, arrastrando su pene mientras se desplaza. La sangre se cuela por debajo de las molduras. Lo atrapé. Por ahora. Pero sé que volverá. La sangre se cuela por debajo de las molduras. La sangre se cuela por debajo. Lo oigo correr, arrastrando su pene since. La sangre se cuela por debajo de Las nadidas. Poca Beta rated a baixo Kansas-yos. Hiçホın geben experiences Anchiaire. Gracias por ver el video